Con el propósito de revisar los avances en las nueve recomendaciones elaboradas por el grupo de especialistas que analiza la solicitud de alerta de violencia de género para el Estado de Michoacán, autoridades de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, SEIMUJER, se reunieron con miembros de organizaciones de la sociedad civil para detallar las acciones que se han implementado. La titular de la dependencia, Fabiola Alaniz Zámano, recordó el compromiso asumido por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien desde su toma de protesta solicitó se declarara la alerta de violencia de género para el Estado de Michoacán. Sin embargo, dijo, esa decisión recae en el gobierno federal, por lo que siguiendo las indicaciones de atender, sancionar, erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres, se ha dado puntual atención a cada una de las recomendaciones que realizó el grupo de especialistas. No estamos aquí para esconder la realidad, que por cierto en los últimos días nos ha vuelto a poner en alerta a todos los michoacanos. La violencia contra la mujer persiste, no respeta extracto social, nivel educativo ni edad, por lo que queremos caminar en conjunto con la sociedad civil para tener mejores resultados y lograr acabar con este fenómeno, puntualizó Fabiola Alaniz. Por su parte, algunos de los integrantes de las organizaciones civiles hicieron nuevas protestas dentro de las nueve recomendaciones para la declaratoria de la alerta de violencia de género en Michoacán. Además, mostraron su preocupación por las condiciones en las que trabajan algunas de las instancias municipales de la mujer, las cuales en varios municipios no cuentan con el apoyo de los presidentes municipales. Además, pidieron apoyar y crear más programas que permitan el empoderamiento de las mujeres, ya que coincidieron que es solo logrando el desarrollo económico, educativo y social como se podrá revertir las condiciones de vida de las familias michoacanas.